¿Dónde estás bien de mi vida? Vida que tu ausencia sufro, vida que tu ausencia sufro Sufro por esa ausencia, ausente de ti padezco, ausente de ti padezco Sufro por esa ausencia, ausente de ti padezco Sufro por esa ausencia, ausente de ti padezco Sufro por esa ausencia, ausente de ti padezco Y si no te vas a ir, ¿dónde dejarás? Tanto que tanto sombra, que llorando golpearás Y si no te vas a ir, ¿dónde dejarás? Tanto que tanto sombra, que llorando golpearás Tanto que tanto sombra, que llorando golpearás Y si no te vas a ir, ¿dónde dejarás? Tanto que tanto sombra, que llorando golpearás Tanto que tanto sombra, que llorando golpearás Y si no te vas a ir, ¿dónde dejarás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¿Cómo están? Muy buenas noches, una vez más con ustedes, compartiendo este momento especial, que es la celebración del aniversario de nuestro querido amigo Máximo Barras, el popular Santurito. Vamos ahora sí, compartiendo con ustedes nuestra música, nuestro canto palinacochanos. Quiero saber cuántos palinacochanos al día de hoy. ¡Gracias! 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 y 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